Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Film Footage, Creative Comments y Post-Internet Art. Ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita boimiacogi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. Giro ultracinema 2022 Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía a través del programa de fomento al cine mexicano. Hola, ¿qué tal? Espero estén bien. Gentes bonitas del internet que nos escucha semana a semana en nada es original. El podcast más pirata de las redes. Obviamente una iniciativa más de ultracinema. Y pues hoy tenemos la presencia de alguien muy especial para ultracinema que por fin se me hace practicar con ella. Es más fácil tener audiencia con su santidad. Pero bueno, antes de presentarla, pues quiero darle la bienvenida también a mi amigo, colega, Michael Ramos. Hola, Michael, ¿cómo estás? Pues bien, bien, Antonio. Aquí todavía un poco con depresión post-ultracinema. Ya sabes que siempre nos da el bajón. Y aparte, bueno, pues acá en Tuntunlandia hubo un percance que, bueno, no, no. Esperemos que no pase a mayores acá conmigo en Tuntunes. Entonces eso me tiene un poco a Chico Palado, pero acá andamos porque... Sí, ojalá que todo esté bien. The show must go. Exacto. Que ya llegué. Entonces, pues sí, efectivamente, efectivamente la invitada que... Deberíamos, Antonio, deberíamos tener así como un productor de verdad, no como los que hemos tenido, que en este momento ponga ahí al... ¡Aleluya! Sí, eso estaría... Que hagan una buena edición. Eso estaría lindo porque sí, es toda una sorpresa y un gusto darle la bienvenida ahora, como en otra faceta, a Daniela Garrido. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Me da mucho gusto poderte ver y saludarte. Pero te falta decir su título nobiliario, Antonio. Y su título nobiliario, pues es que por eso es importante para Ultracinema, porque es directora de la gira Ultracinema, que la gira pues ha estado en lugares insospechados, en lugares que nunca hubiéramos imaginado llegar. Y bueno, ya nos platicará un poco cómo nació esto, pero pues me da mucho gusto darle la bienvenida. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues más bien eres de casa, pero ahora estás... Este señor debería estar todos los días, todos los podcasts aquí, pero... Pues eres de casa, pero pues bueno, ahora te tocó estar del otro lado, en la silla de la entrevistada. Sí, del cuestionamiento. Bueno, que yo no me puse punk cuando me entrevistaron a mí, como tú cuando me entrevistaron a mí, dijiste... Ay, no, pero ¿por qué? No lo supera. No lo supera. No, ya. ¿Por qué? Sí, no, por... ¿Por qué esos invitados tan chafas, dijo? No, yo no dije eso. Sí, por eso estoy en terapia, por eso estoy en terapia. Sí, de hecho, cuando le dije... Antoña, la entrevistada de esta semana es Daniela Garrido, así como que... ¿Y por qué esos entrevistados tan chafas? Te vengaste, ¿verdad, Bun? Sí, sí. No, no, no. Fue un momento. Fuera de WhatsApp, pues la verdad me da mucho gusto que estés con nosotros. Entonces, independientemente que tenemos muchas afinidades en lo fotográfico, que ambos nos gustan, lo locochón, lo estenopeico, lo raro, lo bizarro y los procesos ahí medio locochones. Pues finalmente, pues está esta parte que eres un miembro de... Un miembro fantasma, porque luego no ando... Sí, exacto, pero estás en esencia y en espíritu, entonces pues eso nos da mucho gusto y pues bueno, me da mucho gusto que estés aquí. Y además hace tiempo no hemos... No hemos platicado nada. Entonces, pues yo te tengo un montón de chismes que no van a salir en el podcast en este momento, porque, hijo de... ¿Qué te cuento? Pero bueno, luego se van a quedar con ganas nuestros escuchas, pero bueno, hoy vamos a hablar... De la gira, justamente. Sí, pues a ver, cuéntenme ustedes, ¿cómo la han visto? Escarada, eh. No, bueno, primero tienes que contarnos por qué, el por qué de tu semipresencia, porque digo... Sí, bueno, no, pues es que ustedes no están para saberlo, pero... Afortunadamente hicimos un trabajo previo bastante interesante como para planear y pensar un poco las sedes de todo esto. Y bueno, han salido muchas cosas, ¿no? Han salido muchas posibilidades. Lo dejaste, por supuesto, en buenas manos, pero sí creo que estaría lindo que nos contaras por qué nos abandonaste un poco. No, no es cierto. No, pero sí, digo, yo sé que has estado ahí pendiente. Evidentemente tu chamba, pues no te ha dejado estar al 100%, pero la verdad es que han salido, te digo, muchas cosas así súper lindas que simplemente surgieron, ¿no? En el momento, más allá de lo que habíamos proyectado al principio. Planeado, sí. No, pues yo creo que de por sí esta gira estaba como... Ya de por sí estaba demasiado ambiciosa, pero una vez montados en el ruedo siento que mucha gente se fue uniendo en el proceso y fue como creciendo cada vez más, ¿no? Entonces eso está chido de ultracinema porque da estas posibilidades de no ser una... De no estar como limitado al hecho de que ya con lo programado, sino que también da las posibilidades de que más personas se puedan unir a este proyecto. En cuanto lo conocen, en cuanto lo ven, en cuanto lo pueden vivir, pues hay más gentes, más adeptos a este clan del experimental. ¿Qué pasó? ¿No me escuché? Sí, sí te escuchas. Sí, me escuché. Ah, ya. Ajá. No sé si algo le pasó a Micha porque se nos fue. Ah, ok. No, pues y nada, eso es lo que siento que es muy importante en esta gira, en la que ya de por sí era ambiciosa, como lo decía, desde la punta norte hasta la punta sur de México se trató de tener una gran apertura, una gran cobertura, perdón, de espacios y lugares que nos han pedido esta gira y que con el tiempo se han estado sumando muchísimas más. Entonces eso está chido, eso está bonito y bueno, que además se pudo llevar a otros, a otras, a otras, a otros lugares pasando, pasando lo nacional, ¿no, Ubunt? Sí, exacto. Sí, ha sido indudablemente pues una gira que ha trascendido las fronteras y efectivamente pues tienes razón, la gira estaba pensada como unas ciudades y efectivamente sí está desde norte a sur de la república, pero pues bueno, finalmente se pudo, se pudo, este, se pudo pues trascender y hablar con un montón de espacios. Entonces, eh, ay, espérame, adiós, híjole. ¿Qué pasó? Ya, ya no puedo seguir grabando. No. Sí, oye, Misha, ¿estás ahí? Pero Misha creo que sí sigue grabando. ¿Sí? Sí, porque dice, o sea, todavía él aparece grabando. Bueno, entonces no hay problema, espero que se pueda editar esta parte. Bueno, espérame. Si no, si no es un blooper que está allí, ¿no? Este, pero, pero bueno, un poco, ah, ok. Este, sí, es que me, me, me lanza, me lanza mensajes la computadora que de pronto, pues sí, ya tiene más de 10 años, entonces pues ya está, ya está. Está viejita. Ya está, pero todavía aguanta, aunque bueno, Ultracinema ya lleva 11 años y todavía aguanta también. Aguanta, aguanta. Oye, pero antes de continuar, ¿cómo, cómo, cómo, cómo te unes a Ultracinema? Porque eso creo que nunca, nunca lo hemos platicado en vivo y en directo y grabador y yo creo que es también como una cuestión bien interesante porque, porque pues te unes a Ultracinema y ¿cómo fue eso? No, pues ya lo platicamos en una ocasión, creo que justo fue cuando no estuviste. Ah, pues mira, sí, efectivamente. Pero bueno, lo vuelvo a platicar, fue en cuanto Ultracinema por primera, bueno, no por primera vez, pero más bien yo lo vi por primera vez en Jalapa en el 2018, creo. Sí, así fue. En Guaya, en la gira, digo, perdón, bueno, sí, en la de ese año y este, y pues ya conocí a Mincha, resultó que vivía en Tepoztlán también de donde yo soy y pues ahí hicimos la alianza, la alianza interminable que no podemos, no podemos dejarnos el Mincha y yo. Pero pues nada, yo estaba ahí más como en ayudándole en las cuestiones como de diseño, en cosas como más técnicas en el sentido de la, de las redes sociales. Ya este, posterior a eso, pues ya ahorita ya estoy, ya subí, ya subí de nivel. Eso, eso está bueno. Ajá, pero bueno, después fue cuando iniciamos esto, de nada es original, con, con, con la iniciativa de tener un poco, que podría tener como estas vidas auditivas que siento que nos ayudan mucho y pues nada, de ahí, todavía aquí sigo. No me ven mucho, pero acá no. Eso, eso me parece. Me gusta, sí, me gusta como, como no, como estar atrás, ¿ves? No, no me gusta mucho estar al frente, de hecho, como que me siento un poco nerviosa siempre estar hablando. Ah. Entonces, como que siempre me gusta estar más en la parte de, tras bambalinas. Eso, eso está, eso, eso está bueno, pues, no sé, igual, igual platícanos, porque no sé qué le pasó a Mincha, espero que todo esté bien. Este, no nos ha mandado mensaje, que. No, esperemos que todo vaya bien. Esperemos que todo esté bien. Y bueno, ¿cómo, cómo nace la idea de la gira? ¿Cuál, cuáles fueron como, como, como las ideas, no? Pues yo creo que, bueno, o sea, personalmente voy a hablar, ¿no? Porque, pues, yo siento que también como parte del, de, de las decisiones, pues, fueron tomadas con Mincha, entonces, más bien, creo que, pues, ya, ya conocemos a Mincha. Mincha es así, diré. Entre más, mejor, ¿no? Ajá. Este, este, este miedo al vacío que tiene, este, se refleja muy bien en sus programaciones y en sus, y en sus, este, giras, pero también se refleja, pues, esta parte de vinculación que ha hecho Mincha, o sea, es el reflejo de todas estas vinculaciones que se ha, se ha ido haciendo a través de los años, al paso de, de jornadas de repropiación y, pues, ahora con Ultracinema y, y todo, todo. Todo, pues, a todos los lugares donde ha podido estar, allá llegó. Yo hablando mal de Micho. No, es que, perdón, pero tuve que ir a arreglar un asunto de mis, de mis tuntunes, pero ya. ¿En qué estaban? En que, ¿por qué eres tan ambicioso en hacer una gira tan larga? Pero yo creo que. No, pues, es que, a ver, ¿tú qué crees? Ah, yo, pero lo que le decía a Bund es que, pues, yo pienso que es el resultado, o sea, más bien, es el reflejo de todas las, de todos los vínculos y relaciones que ha podido hacer a lo largo de estos años, ¿no? Y que no es como, no es que nosotros, o como digamos, ah, queremos todos los estados, cubrir todos los estados con Ultracinema. Más bien son estos espacios, muchos de ellos independientes y de amigos conocidos, que han dicho y levantado la mano diciendo, nosotros también queremos ser Ultracinema y queremos ser parte de esta gira. Y que lo que les comentaba al principio, pues, ya de por sí es una gira súper ambiciosa y grande. Y todavía así la gente se sigue uniendo y sigue siendo parte de esto cada vez más, 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 más grande. Que eso, pues, al final es como la finalidad del festival y de esta gira, ¿no? Llevarles a otros espacios, a otros lugares el cine experimental que, pues, no sé, que muchas veces no es tan comprendido o no es tan programado en los espacios cotidianos y comunes que exhiben cine, ¿no? Entonces yo siento que es por eso, ¿no? Y que va a seguir creciendo y que ya nos hizo hacer que esta gira ya no sea no más nacional, sino se pueda hacer un poco más extensa y más grande. Y no es que para agrandar todo esto más, pues, hay una forma más de llegar a otros lugares a través de la página, ¿no? De ver la programación, este, en, en internet todavía está, ¿no? Del festival, no. Del festival. No, el festival, la programación del festival estuvo hasta el domingo pasado, ¿no? Ah, ya sé. No este, sino el anterior. Sí, porque, digo, los, los, la verdad es que los directores son muy generosos y ya, y nos dieron la oportunidad de tener durante dos semanas sus películas ahorita que ya no está tan, tan complicado el asunto de la pandemia, ¿no? Porque, pues, ellos tienen obviamente sus propias rutas de, de exhibición. Y, bueno, sí, sí logramos tener el festival en, en línea. Pero, bueno, esto que decías, eh, 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 por supuesto es, es, es así, ¿no? La, la verdad es que a lo, a lo largo de los once años de Ultracinema, digamos, los diez años previos a esta edición, eh, pues sí, hemos ido conociendo gente, nos han ido abriendo las puertas. Entonces, para recordarle a quien nos escucha, pues la gira de Ultracinema, digamos, como tal, eh, se, se consolida, por decirlo de alguna forma, este año, con, gracias al apoyo del Jocine. Pero la gira de Ultracinema empieza desde que nos fuimos a, a Puebla y a Cholula en el 2017 como tal. Y aún así, en el, en el, en el, en las ediciones anteriores de las jornadas, las primeras, de repente por ahí llegábamos a tener una que otra función fuera de, de las fechas del festival. Que fue así como llegamos a, a Puebla, ¿no? O sea, en, en previo, eh, a que Ultracinema se trasladara por completo a, a tener su edición del 2017, visitamos estos espacios en Puebla con una muestra de, de, de las jornadas del 2016. Entonces, por ahí, eh, siempre hemos tenido esta misión, y de, pues de compartir el cine experimentando donde nos abrían las puertas. En realidad se había planeado un cierto número de, de funciones, y sí había que repartirlo durante el tiempo que el, que el Jocine nos lo permitía, pues para poder manejar estas funciones. Con, con, con mayor tranquilidad y poder tener, por ejemplo, la edición de Ultracinema con un poco más de, de calma. Pero, pues como ya, ya lo dijiste, ya lo hemos contado, pues de repente había gente que levantó la mano y, pues, yo quiero tener Ultracinema en mi estado, ¿no? En mi espacio. Hubo, eh, cosas maravillosas como gente que dijo, yo no, del chavo este colombiano, Daniel, que dijo, yo no tengo un espacio, pero me gusta la idea de compartir el cine. Yo no tengo un espacio mexicano, experimentar por acá, entonces lo voy a buscar. Y eso, pues, imagínate. O, o, simplemente Lía, ¿no? Lía Dasker, nuestra curadora invitada, no, nuestra infiltrada en, en Asunción, dijo, pues yo quiero, yo quiero llevar Ultracinema donde pueda. Lo intentó en Argentina, no lo logró y mira dónde lo fue a lograr. Y la verdad es que los paraguayos quedaron fascinados, ¿no? La, lo interesante sería poder, digo, para nosotros, poder consolidar una sucursal, por eso de alguna forma en, en Asunción. Pero todo esto se hizo con la idea de que ellos, ellos, pues, si se, si se animan, hagan su propio festival, ¿no? Que se llame como se llame. Porque creo que es de los países que, sudamericanos que todavía no tienen un encuentro de, de este tipo. Y ellos agradecidísimos de, de que nosotros les mandáramos. Pues, digo, a nosotros nos convendría porque, pues, igual el año que entra con más calma, pues, hasta nos, hasta nos invita, ¿no? Que estaría fantástico ir a conocer por allá, intercambiar. Que esa es una de las cosas que sí se extrañan de, de la versión, pues, digamos, concentrada, ¿no? Ya lo, este, platicaba hace rato con, hace rato, el otro día, ayer o antier que hablé con Ibrahim Bañuelos, pues, el colega de Nayar Lapa, ahí en Tepic, él estuvo en Oaxaca, en Engelatao. Yo fui a dar un taller. Digo, ustedes dos estuvieron en Jalapa, ¿no? Y esas, esas conversaciones, esas charlas, esas, esos, esos mezcales, pues, siempre se extrañan. Pero, pues, digamos, estamos renunciando un poquito a esa cuestión de reunirnos en un espacio geográfico con tal de poder abarcar mucha más cancha, ¿no? Hay, hay sedes que se quedaron afuera aún, que no, no logramos concretar fechas por sus calendarios, por sus, este, agendas. Y aún así, digamos, fuera del, del, del alcance del focine, digamos, en el marco del focine. Fuera de eso todavía va a haber, va a haber en diciembre. Para darse la gira. Pero no, no son, no son, este, no es que así lo hayamos programado. No. No. Escriben al correo de ultracinema de, de Morelia, y digan, yo quiero tener películas de ultracinema acá. Entonces, eso, eh, de alguna manera, pues, nos ha obligado también a multiplicarnos, a dividir los esfuerzos. Y yo creo que sí, o sea, si hubiera sido mucha chamba para ti solita también, Daniela. Porque, no, no hubiera podido. Es una cantidad abrumadora de, de repente, digo, lo hicimos. Renuncio en ese momento. Lo hicimos con, con lo que tuvimos, con los recursos que nos tocaron. Este, pues, repartirlos así como sabiamente, ¿no? Para poder, eh, cumplir, cumplir con todos estos compromisos. Pero, sí, bueno. Independientemente de lo que todavía nos queda por la gira. Creo que es, este, interesante todo lo que hemos vivido hasta ahorita. Y que, bueno, Antonio ha sido testigo porque hemos invitado, ¿no? También parte del proceso de, de divulgación de, de las actividades, pues, se, se planteó este podcast. Y, este, y, pues, hemos traído gente, ¿no? Para poder platicar no solo de, no tan, ya casi no tanto artistas. Digo, sí hemos tenido uno que otro participante de esta edición. Pero, básicamente, gente, ¿no? Gestores culturales, colectivos de, de, de los lugares donde han, donde se han efectuado las paradas de la gira. Entonces, y de viva voz nos han contado sus expectativas y, y la, las cosas como han sucedido. Y eso ha sido verdaderamente maravilloso. Pero, bueno. Pues, Daniela, no sé si, ya que regresaste un poco a la acción, nos quieres contar qué nos, qué nos depara la gira ultracinema en este, en este último mes de, de gira oficial, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, hasta ahorita. Porque no sabemos. Y capaz que ahorita terminamos de grabar y. Sí, ya sé, una más. Pero, a ver, ahí van, ¿eh? Las fechas, tomen nota porque no repetimos. Claro, no es cierto. Este. Bueno, pues, eh, la próxima fecha, a. Que de hecho son, son allá en tu pueblo, ¿no? Bueno, no en tu pueblo, pero. Ajá, bueno. Pero están allá en Oaxaca. Está, ajá. Tenemos una, este, que es jueves. ¿Es jueves? Sí. Sí, jueves 10 de noviembre en Casa Garita. Casa Garita va a tener varias programaciones, pero empieza con el 10 de noviembre con ocho cantos en Náhuatl, la selección de cine mexicano experimental para las infancias. Son dos, dos programas que van a estar un poquito mezclados, pero la van a tener este, este jueves. Que déjame, déjame hacer hincapié, Daniela, que cuando pensamos, cuando, no sé si te acuerdas al principio, dijimos, bueno, que público atacamos, ¿no? De los que no son, no son nuestra zona de confort. Sí. Adultos mayores, comunidades migrantes, comunidades, este. Indígenas. Indígenas y demás. Pues no, no están en nuestro, nuestro espectro, ¿no? Están fuera de nuestro alcance. Pero dijimos, pues algo con chamacos, ¿no? A lo mejor es como más, más práctico. Sí. Y la verdad es que esta selección ha sido bastante éxitosa. Un éxito, ¿no? Pero han estado pidiendo bastante, ¿no? Eso, eso, fíjate que ha abierto la puerta para que después nos digan, ah, yo pues estuvo buena la de niñas, ¿por qué no programamos algo más? Ajá. Entonces, bueno. Sí, eso también nos abre un, no sé, un camino, un panorama a otros públicos. A tal grado. Que no sabíamos que podían, ¿no? Exacto, exacto. Y eso, bueno, pues ha sido, por supuesto, gracias a la generosidad de los gestores culturales que trabajan con niños, ¿no? Te digo, imagínate qué tan exitosa es que al grado de que está ahí grabado, ¿no? No, 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 no lo estamos inventando. El maestro Bundt, que ama a los niños. Ya hasta se comprometió a dar un taller para chamacos, imagínate. Sí, ya lo estoy planeando, porque la verdad es que sí tengo mucha curiosidad por saber, independientemente de lo egocentrista, así como a ver cómo le va el corto que se programó, que es filmador e hijo. Sí, sí tengo curiosidad genuina por saber qué opinan los chamacos de aquello, ¿no? Sí, 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 sí se divertirán, si, si no les importará, si, no sé, eso es como algo, algo que, que sí me, me gustaría saber en algún momento, y sí, va a ser un reto, eso va a ser un reto interesante. Sí, pues va a estar. Que sí, que tu corto, Antonio, lo tuvimos que programar hacia, bueno, lo pudimos, no es que lo tuvimos, lo pudimos programar hacia el final de la gira, porque, bueno, pagamos un dineral por los derechos de exhibición ahí. Sí, no, pues es cochinito para poderlo pasar, pero bueno, finalmente se integró a la, sí, no, a la programación. Y creo que quedó muy bien en esa sección, ¿eh? O sea, sí estaría padre escuchar a los, a los niños, a las infancias y a sus, también a los papás, qué es lo que piensan de esta selección, pero supongo que, que está bien recibida, porque no las han estado pidiendo ya bastante. Pues sí, a ver qué, a ver qué, a ver qué, a ver qué te cuentan. No, yo creo que también abre esta posibilidad de decirles a los creadores, hay un público interesado en esto, o sea, también no nada más en esto, nosotros como programadores, sino como, como a los mismos creadores pensar en, en esos, en, en, en ese sector, ¿no? Sí, que fíjate que hasta eso los, han sido, eh, recibida con sorpresa, ¿no? Que, por ejemplo, Daniel Valdés y Gabriela Granados, así cuando les conté que, que iba a incluirlo, así como que, se quedaron. Ajá, como, ¿por qué? Ajá. Que como no lo habían pensado, ¿no? Yo creo que les he mostrado fotos de las funciones y eso, así como que, ay, qué chido, qué maravilla que, que algo así mío pueda llegar a estos públicos, para los cuales, por supuesto, yo no estaba para nada pensando cuando lo, cuando hice mi trabajo, ¿no? Claro. Claro. Entonces, igual, eso está. Convendría pensar en, después en. Una categoría. Exacto, exacto, me quitaste las palabras de la boca. Una, una categoría así como cine experimental para niños y para las infantes. Eso está chido. Y. Sí, sí, sí. Y a ver qué surge, eso, eso estaría, se lo voy a platicar. No se está bueno. Incluso, incluso hasta, hasta creado por niños. Creado por niños, sí, el taller, el taller del maestro Bunt. Por, por y para niños. Por y para niños, que bueno, existe este festival de cine para niños y no tan niños, pero, pero, pues, está más, más pensado hacia la cuestión más, pues, narrativa, digamos, convencional, animación, más tradicional, efectivamente, pero estaría bien interesante ver qué, 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 qué propuestas tendrían, tendrían los niños, porque además, pues, yo cuando era niño, hace muchos años, no digan cuánto, por favor, del siglo pasado, del siglo pasado, pues, la infancia ha evolucionado tremendamente desde el siglo pasado y ahora, pues, los, los niños, pues, son distintos, ¿no? Este, pero, pues, bueno. ¿Tú tenías tu calculadora Maizoro? Yo tenía mi calculadora Maizoro, fíjate que no, no, nunca. ¿Nunca tuviste una calculadora Maizoro? Siempre la envidie, yo creo que por eso es uno de mis traumas, porque a mi mamá no le gustaban los Maizoro y mis abuelos tampoco, entonces. Uy, qué fresa, ¿no? Eran muy fresas, entonces, pero yo siempre envidie la calculadora Maizoro porque siempre he sido muy tonto para las matemáticas, entonces, pues, sí. Para las generaciones jóvenes, pues, googleenlo, porque eso era, era clásico. Y luego me aventé, me aventé en un podcast, preguntar por Rarotonga y no sabían quién era, ¿no? Entonces. Ay, no. Dije, ay, no, está, este, qué bárbaro. Creo que, creo que sí ya, pero bueno, este, sí sería muy interesante poder, poder comentar con, 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 con las infancias y, y sí, aunque no soy muy, este, muy fan. Pues, habría que ver qué, qué, qué tienen, qué tienen. Digo, aquí no quiero, no quiero anticiparme, porque todavía estamos cocinando el proyecto, pero hay un proyecto justamente pensado para eso, que los, que los niños sean parte de una película experimental. Porque nos ha dejado mucho aprendizaje esta, esta parte de la gira, ¿no? De verdad, sí, es un, es un público que poco había, o más bien nada habíamos considerado. No, no lo habíamos. Pero hay un potencial interesante y, y lo que platicamos con, con los gestores culturales que han exhibido esta, esta muestra, es justamente por, por qué no pensar que por ahí pueda surgir el siguiente Antonio Bunt, el siguiente Antonio Varela, de Bruno Varela, ¿no? El siguiente Antonio Arango. O, 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 o. Un Pablo, Pablo, Pablo Edi Romas. Pablo Romo, no sé. No, el siguiente Daniel Valdés, yo qué sé. Entonces, este, pues, hay que, hay que tratar de componer este mundo y a lo mejor no. Pues, una, una siguiente Jimenita Cuevas. Ándale, exactamente. Nuestra aportación será infectarles del virus, de la reapropiación y el cine experimental. No, y que seguramente Ya lo están haciendo con las nuevas Tecnologías que tienen ahorita Y con sus celulares El TikTok no es otra cosa que de repente Reapropiarse y hacer pequeñas películas Experimentales, pero bueno En fin, entonces nos quedamos que En Oaxaca van a Van a exhibir En Oaxaca van a Van a exhibir Esta selección De cine experimental Para las infancias El jueves 10 de noviembre A las 6 de la tarde en Casa La Vista En Oaxaca Bueno Y siguiendo con Las fechas, el mismo 10 De noviembre, jueves Se va a exhibir En el Rule Comunidad De Saberes, la selección De cine mexicano Experimental 11 a las 7 de la tarde Eso es en la Ciudad de México, ¿no? Sí Sí, sí, sí No tengo acá la dirección Digamos, es ahí en el centro Es la Lo que va a ser nuestra punta de lanza Para la siguiente edición Todos estos cortos salen Surgen De la edición 11 Entonces La estrenamos en Calapa La estrenamos en Asunción Que pasaron Curiosamente el mismo día El sábado último Del festival Y ahora, digamos Esta es la primera Parada oficial Ya A partir de este momento La gira Ultracinema Ya no exhibe La selección De cine mexicano Experimental De la edición 10 Y no la vamos a exhibir De la 11 Bueno Y luego Bueno, siguiendo En esta misma semana El sábado 12 Se proyectará En la Cinete Canal Manu Chano Ponce No, pero te estás brincando El viernes Daniela Te estás brincando El viernes 11 Hay dos Ah, sí, cierto Ah, sí, cierto El viernes Ahí mismo Que consiguió una de esas Porque quieres que sea Cabrita Perdóname Maestro El viernes 11 De noviembre Ahí mismo En la Cineteca Nacional Manuel Barbachano Ponce Se proyectará Mecas 100 Una curaduría De Antonio A las 7 De la tarde Este Este muy bonito Homenaje que hicimos Bueno, que fue idea De Antonio, ¿no? Que se hizo para Estrenarse durante el festival Que también ha sido Un éxito rotundo Porque la participación Fue bastante nutrida Ha sido bien recibida Estuvo en línea Y todo Pero seguimos Seguimos compartiéndolo Entonces Literalmente nos dijeron Oigan, es que suena muy interesante Vamos a Pasarlo acá en Mérida Entonces, bueno Vamos a Mandárselo Y En diciembre Va a estar en Bolivia Como parte de la programación Del Festival de Cine Radical Entonces Y a ver, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más espacio? El maestro Bun Debe estar buscándole También en Montreal Pues 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 sí Sí De hecho Pues sí Estamos Pensando Ah, sí Ah, sí No Sí estamos Pensando Como Diversificar Porque además Pues Esta semana El viernes Pues es la Digamos que La presentación en Sociedad De Ultracinema Aquí en Montreal Entonces Pues Va a estar como Como interesante Ver cuáles son las reacciones Y Y Y ver cómo Cómo marcha El Pues la programación Esa Esa sigue siendo Del Del Festival Diez De la décima edición Pero pues Vamos a ver Qué más Se puede Se puede Traer E incluso Pues Tener Tejer Ya tejimos Muchas redes Con nuestros Festivales Hermanos En otras partes De América Latina Y pues A ver qué podemos Traer de allá También Qué podemos Intercambiar Que sería Interesantísimo Entonces Pues Pues sí Creo que Misha Otra vez Tuvo que Partir A A revisar A sus Muchachos Caninos Entonces Nos Bueno Yo seguiré Con Sí Con la Programación En donde me quedé El viernes El viernes Con Mecas En Mérida Ajá Con Mecas Ok bueno Y ahí siguiendo Siguiendo Con el Cronograma El viernes El viernes También También Se proyectará La colección De cine Mexicano Experimental En la Lumière Colectiva Esa es A la De Montréal Justamente Ah Esa es la De Montréal Sí Ah bueno Ah pues Es ese día ¿No? También Al mismo tiempo A las siete Y media Ajá Ok Y A ver De ahí Nos vamos A pasar Al sábado Doce Regresamos Otra vez A Mérida A la Cineteca Nacional Manuel Barbacho Ponce Que proyectarán A las siete De la noche Archivo Cordero Y Ya por Último Sí Para esta Semana Otra vez Regresamos A Bueno No no La siguiente Semana Dieciocho De noviembre En Casa Garita Aquí en Oaxaca Se proyectará Mexicana Erótica A las siete De la noche Imperdible Viernes Dieciocho De noviembre Casa Garita Mexicana Erótica Y Hasta ahorita Ahí llevamos La programación A ver No Déjame ver Si no se me pasó Una Ah Y por último El veinte El veinte De noviembre En Centro Cultural Clavijero En Michoacán Se proyectará Archivo Cordero Y hasta ahí Llevamos La programación Para este mes Muy bien Sí Y Y ahí a los que se sumen Los que se sumen Y los que ya Llevamos Adicionados Desde Desde hace Unas semanas Que la verdad Ha sido Como un trabajo Pues bien Este Bien intenso ¿No? Una serie de proyecciones Así como Como muy Muy este Eh Muy interesantes Harto interesantes Diría yo Como con muy Muy variadas Y Y con un montón De 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 cosas ¿No? Nos han dicho cosas Lindas Eh Sobre todo Sobre todo Bueno De Asunción Recibimos Unos grandes Grandes Comentarios Y Pues bueno Finalmente Este ¿Qué te Que ha sido Lo más chido Que te han comentado De De las programaciones De ultracinema Pues mira Pues mira Este año De De Justamente Menciono el caso De De Asunción Porque Yo creo Que Yo creo Que ha habido Una muy buena Recepción Tenemos Muy buenos Amigos Allá Por supuesto Elía Es una de ellas Pero También David Paredes Ha estado Como muy Muy pendiente De las actividades De ultracinema Desde antes Incluso David Paredes Wolves Sí Exactamente Entonces Él ha estado Como muy Muy pendiente Incluso Desde antes De ultracinema Y de sumarse A la gira Y yo Y justo antes De él Recibí un comentario Que Que le Que le Le gustó mucho La La selección De De mecas ¿No? Y yo creo Que pues sí Siendo un cineasta Tan importante Y Tan Tan cercano De pronto A la manera De hacer cine A pesar de que Pues no No estaba Digo Fue un gran viajero Incansable Pero pues no era Latinoamericano Pero sí Muy cercano A la manera De hacer cine De mecas Está muy cerca De América Latina Entonces yo creo Que Yo creo que Eso tuvo mucho Que ver Y pues como Con un gran Agradecimiento Y pues bueno En los Podcasts Pasados Pues hemos Hemos recibido Comentarios Muy muy Halagüeños Y muy Este O halagueños No sé cómo se diga Ya me entró La duda Pero bueno Este Me Me parece O sea Han habido Han habido Comentarios Bien bien Interesantes Justamente Acerca de De cómo Llegamos A A A públicos Como decía Micha hace rato Que normalmente Pues no tenemos En nuestro radar No tenemos Pensados Entonces Me parece Bien interesante Recibir Comentarios Sobre Sobre Cómo Reaccionan Justamente Los niños Las infancias Los adolescentes Porque pues se ha Pasado En el estado De Veracruz Se han pasado Se ha pasado La gira En En telesecundarias ¿No? Que además Es un público Pues muy distinto ¿No? Este Ok No bueno Es que recibimos Espero que Espero que no haya Problema A la hora de grabar Porque si Este Ya se perdió Todo Tremendo esto Pero bueno Este Pues bueno Finalmente Finalmente Son esos Algunos de los comentarios Que se sorprenden Por ejemplo En Campeche Pues cuando nos Dijeron Este Que En Las comunidades De pronto Como muy apartadas Les preguntó A los organizadores Les preguntó Un niño Ah pues esto estuvo Muy padre Qué buena onda Pero a qué hora Empieza la película ¿No? Entonces Este Son comentarios Como 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 que estaban Esperando algo Como Como más largo ¿No? Claro Pero Pero pues sí Son como O con historia ¿No? O con historia Exactamente ¿No? Como con una narrativa Que Lineal Que conozcan Pues ¿No? Exactamente ¿No? Entonces Sí hay Sí hay Como 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 Sí hemos recibido Comentarios Como muy 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 bonitos Muy Que Que animan Bastante ¿No? Este Que Que animan Que Sí Que Que inspiran A seguir Porque pues sí Esta carrera Ha sido Pues Pues bastante Larga Ha sido una carrera De fondo Este Y más bien Una carrera De resistencia ¿No? De aguante Sí De aguante Sí Entonces Pues Pues sí Finalmente Esos son Algunas De las Cosas Que nos Han Que nos Han Comentado Este A grandes Rasgos ¿No? Sí Que además José Yo creo Que Puede Podemos O no Tener tantos Comentarios A lo mejor Pero Este Como La respuesta Es que nos Siguen Invitando ¿No? Que nos Siguen Pidiendo Las cosas Que nos Siguen Este Pues nada Como Como pidiendo Los materiales Para difundir En espacios Que ni Nosotros Pensábamos Que podíamos Llegar ¿No? Y eso Está Está muy Padre Yo siento Que Que va Bien El camino Que 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 Tenemos Grandes Posibilidades Y pues bueno Terminar el año Con Cine Experimental Sí Yo creo Y creo que es La mejor manera De Terminar el año ¿No? Entonces Este Todavía No sabemos Cómo vaya a estar El calendario En diciembre Pero pues bueno Ahí Ahí yo creo Que estaremos Pendientes Luego es complicado Diciembre Porque La gente Sí Ya están Otros asuntos Están otros asuntos Pero Pues yo creo Que la mejor manera De celebrar el año Es ver Cine Experimental Sí Sí Totalmente Pues Pues No No sé Si Pues Misha Misha Desapareció Para resolver Una cuestión De 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 los Tuntunes Este Y Y Y Pues no sé Si quieras Hacer algún Comentario Como para ir Cerrando Irnos despidiendo Este Pues No sé Pues Sí Pues Agradecer También a todas Las personas Que se han sumado Al proyecto Y que nos Han estado Como Que han estado Al pendiente De De las Programaciones Todavía Hay Chance De seguir ¿No? O sea Como dijo Misha Ya Terminando Esta gira Vamos a Empezar Otra Y en cualquier Momento Es un buen Momento Para pedir Y programar En tus Espacios En tu En tu Colonia En tu Calle O en Una reunión Con amigos Este Una Una Programación De 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 Cine Experimental ¿No? Lo que queremos Es difundirlo Y sacarlo Y Y Quien nos Los pida Tengan Por seguro Que ahí vamos A estar Este Entregando Como Material Para la Proyección Las mismas Y Y pues Nada Muchas gracias A eso Que nos Pueden Contactar A través Del Correo Y O a través De este Podcast Del Instagram De Facebook Hay varios Modos De Contactarnos Y Este Y pues Estamos Allá Pendiente Muchas Gracias Junt Por Por estar Aquí Y Bueno Esperemos Que Que todo Marche Bien Ahí Con Los Tuntunes De Micha Espero Que sí Pues Pues nada Agradecerte Que Pues tu Gestión Y Y tu Apoyo También En estos En estos Pues Pues ya Años Porque pues ya Desde el 2018 Estás Estás Este Con 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 Ultracinema Yo Yo creo Que estamos Como frente A un Panorama Bien Interesante De cine Experimental Mexicano Que yo creo Que el Confinamiento La pandemia Cambió Muchísimo Y Y yo creo Que estamos Ávidos De ver Cosas Y de Juntarnos Otra vez ¿No? Entonces Pues está Muy padre Que Se estén Generando Como todas Estas Sedes Alternas Y Se esté Proyectando La gira En otros Lados Y que La gente Esté Asistiendo Porque yo creo Que sí Definitivamente Todo esto Que pasó En el Mundo Hace Un par De Años Bueno Sigue Pasando No se Ha ido Del todo Pero bueno Finalmente Se ha Estado Aligerando En estos Últimos Meses Yo creo Que Yo creo Que Parte Justante De esa Gestión Pues Se debe A Obviamente A quienes Mencionas Quienes han Estado Detrás Pero pues Tu gestión Ha sido También Particularmente Importante En ese Sentido Y pues La gira Ha llegado A Como decía Al principio A lugares Pues Insospechados ¿No? Entonces Pues 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 Muchas Gracias Esperamos Pues Seguir Contando Con 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 tu Apoyo En lo Futuro Y Pues Yo Espero En algún Momento Visitarte En Oaxaca Porque Y Y yo Y yo En Montreal Ya 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 En unas Ya En unas Semanas Ya Está Mi Mi Espacio Propio Entonces Sí Qué chido Entonces Pues Este Esa Esa Luego Se las Se las Se las Platico Pero Allá Están Ya estoy En ello Entonces Pues Sí Cáiganle Que Nos Escuchan Nomás Avísenme Para Esperarlo ¿No? Entonces No vaya a ser La de malas Que no esté Pero yo creo Que sí Bueno Pues Pues Gracias Una vez más Daniela Este Pues Pues Un gusto Gracias Maestro Siempre es un gusto Poder charlar Platicar Este Nos debemos Nos debemos Un chismesote Porque Pues hace tiempo No platicamos Entonces Te tengo unas Impresionantes Pero Pero ya Ya platicaremos Después Al calor De un mezcal Y Pues Quienes Están Escuchándonos Pues Pues Recuerden Que Que tenemos Todavía Muchas Actividades Que Seguimos Organizando Conferencias Seguimos Organizando Talleres Seguimos Organizando Mesas Redondas En la medida De lo posible Pues en lo Presencial Así como Decía Micha De pronto Pues sí Se extraña El El Estar Con 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 más Gente Que bueno Dentro de la República Es más Relativamente más fácil Viajar Pero pues bueno Estaría Sensacional He insistido Mucho en hacer Una gira Una gira Presencial Por los países De nuestra De nuestra América Latina Ojalá Se nos Haga Y nos Ganemos Un avión Presidencial Nos lo Ganemos Y que nos Lo podamos Nos lo podamos Nos lo podamos Dedicar Muchas gracias Y pues nos Vemos en la Siguiente Nos escuchamos Más bien En la siguiente Edición Que estén Muy bien Y que Y vean Cine Experimental Muchas gracias Nada es original El podcast Más pirata De las redes Un podcast Dedicado al cine Experimental Y sus derivas Un proyecto De ultracinema Presentado Por Antonio Bond Carla González Camila Perales Y Michael Ramos Araizaga Ultracinema Once Cine Experimental Film Footage Creative Comments Y Post Internet Art Inter ¿Qué? En la Pıyor Acid ей Pl Ges Gracias.